En las piscinas de Inderva, varios niños y niñas de Barranco Bermeja se encuentran entrenando en varias técnicas con el fin de poder, a futuro, competir en festivales regionales. Inderva tiene espacio para niños a partir de los 6 años y adultos. Los cubos para niños están de 6 a 16 años y adultos a partir de los 17 sin límite de edad. Para adultos tenemos jornada en las clases en la jornada de la mañana y en la jornada de la noche y para niños también está en la jornada de la mañana y tarde. Las personas que deseen participar lo pueden hacer a través de la página de Inderva, asegura el instructor, que es totalmente gratis. No, con Inderva no se cancela nada. Inderva es gracias a la alcaldía distrital, que ellos hacen una gestión y los dineros se llegan al Inderva y la gente no tiene que pagar nada. Es totalmente gratis para los usuarios. El horario que tenemos para adultos en la mañana es de 6 a 7 de la mañana y niños a partir de 7 de la mañana hasta las 9. Y para en la jornada de la tarde iniciamos a partir de las 3 de la tarde con niños y para adultos está de 7 a 9 de la noche. Los nadadores se sienten felices al practicar esta disciplina para el fortalecimiento del cuerpo. Invito a todos los niños de Barranca Bermeja a que participen en esta gran disciplina de deporte. Adultos mayores, jóvenes y niños practican de día y noche esta disciplina y esperan poder competir en los próximos campeonatos.